Así que le quiero agradecer a toda la gente que está con nosotros, toda la gente que quiso boletos, toda la gente que quiso dinámicas con nosotros. Y a la gente que nos está viendo alrededor de más de 50 países en este globo terráqueo. Impresionante, ¿no, Carla? Muchísimas gracias, un año más por estar con nosotros. Y a la gente que quede el corazón como se lo pasó.